En la comunidad de Longomay en Buenos Aires de Punta Arenas, el proyecto de paisajes productivos del PNUD Costa Rica está trabajando con un grupo de mujeres. En esta localidad les aportaron con un vivero para que cultiven especies que aumenten la biodiversidad y potencien su emprendimiento y el empleo. Precisan que las mujeres rurales se enfrentan retos y requieren procesos de fortalecimiento, empoderamiento y capacitación. Por eso iniciaron una serie de talleres en Longomay para desarrollar capacidades en producción de bioinsumos. El fin de semana anterior aprendieron a elaborar microorganismos de montañas sólidos. Estos sirven para el control biológico de hongos y bacterias, manejo de olores en ganadería y otras actividades, aceleración del proceso de descomposición de materia orgánica, aprovechamiento de materiales de las fincas y mejora de fuentes de agua contaminadas. En las próximas sesiones la intención es desarrollar la elaboración y aplicaciones de bioinsecticidas, uso de biofermentos con bacterias y asesoría y mejoramiento del sistema de riego. Indican que unen las acciones de impulso técnico a las iniciativas con temas como finanzas y proyección con el eje de educación ambiental para armonizar, conservación, producción y desarrollo personal de las mujeres de Longomay. En este proceso cuentan con el apoyo de Randy López, egresado al Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje. Cabe indicar que desde el PNUD-CR apoyan 27 iniciativas productivas en la zona sur para que trabajen la tierra y manejen una producción sostenible que aporte desarrollo, pero conservando el ecosistema en el área de conservación, la amistad pacífico. Las detalles De salmon De 돈 De 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 De